Todo con Orlando Estimados amigos, sean bienvenidos Yo soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región, el resto del mundo y las galaxias circunvecinas que a diario se reportan así como los extraterrestres que entran a nuestras redes de manera inusitada, frecuente Antes de comenzar con el panorama mundial un análisis, más que un comentario, hoy es un análisis en el entendido de que estos son medios para el disfrute de todos es nuestra obligación divertirlos pero no es menos cierto que también estamos aquí para informarles no nos asusten que no van a volver a ver lo mismo de antes con las noticias hablo de información y educación por ejemplo ¿Cuál es la parte de nuestra formación? de la cual nadie se está ocupando hoy día de la información analítica porque con el cierre de los hipódromos todos los países aquí hay hipódromos, carrera de caballo ¿Ah? No hay pero la hubo alguna vez ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces ahora han comenzado a cerrar los hipódromos en todas partes ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Que cuando la gente jugaba a los caballos tenía capacidad de análisis aquí había la revistica esa para jugar a los caballos con las siglas y las cosas había que ser un genio Einstein no hubiera podido jugar nunca a los caballos no hubiera sabido interpretar jamás la simbología de esas chiquiticas que le ponen al lado a cada caballo en cambio usted se enterraba de lunes a viernes en esas cifras abreviaturas y particular nomenclatura en esos códigos de una gaceta hípica entonces ahí encajaba su cabeza en el librito y al final de la semana sumergido en cifras estadísticas volvía a salir a flote el sábado a tiempo para sellar su cuadro es decir, para jugar, para hacer público el resultado de su análisis científico eso se perdió, eso se perdió y no lo vamos a recuperar hasta que no volvamos a tener carreras de caballo de hecho, quienes en Miami vivimos alguna vez nos pasamos horas en el Calder o en el hipódromo del Gulf Stream soñando que escuchamos gritar ¡PARTIDA! claro, a veces te gritan partida y es que vas caminando por Lincoln Road hablando de Lincoln Road y sin despegarnos del tono analítico cada día se ven más hombres de pareo me explico caballeros vistiendo de pareo ese trapo que se amarra aquí en la cintura que antes lo usaban las señoras solamente en la playa un ratico para taparse el bikini ahora no ahora es una prenda de uso corriente y los caballeros están usando para yo me muero la envidia cuidado, no lo digo ni hay homofobia aquí ni nada todo lo contrario cochina y asquerosa envidia no porque sean muy caros no, sino porque yo carezco de el valor para llevarlo para eso sí hay que ser un hombre para salir con un pareo a caminar por la calle y esto claro me trajo un análisis y aquí es donde ustedes salen ganando cuando yo comparto con ustedes como un servicio público como una misión de vida mis pensamientos mis elucubraciones mis cavilaciones porque eso sí te tengo yo yo te cavilo ¡Ay, chamo! yo te veo algo y eso es que te cavilo y te cavilo y te cavilo y te cavilo bueno, el tema es que esa vez viviendo aún con mi familia llego a mi casa muerto de la envidia porque venía de Lincoln Road y estaba solo me encerré en el baño me quité todo agarré una toalla y me la pongo por la cintura hasta ahí hemos llegado todos ¿verdad? pero yo salí por toda la casa tratando de reproducir distintas actividades vestido de pareo de ducha pero de pareo caminé me senté fui para allá volví para acá puse a hacer café y me senté a cavilar porque ya saben recuerden que yo cavilo fue cuando la imagen de nuestros ancestros me llegó me tocó una suerte de regresión grecorromana grecorromana y de la reconexión tógica por lo de la toga o batola pasé a un éxtasis casi absoluto primero un viento frío me recorrió toda la espalda y en ese momento me di cuenta de que estaba parado de espaldas al ducto del aire acondicionado me aparté y luego imaginé a los antiguos griegos y romanos a los creadores del pensamiento a los inventores del derecho la política la jurisprudencia y la democracia pero con esa frescura en todas partes como no iban a inventar tantas cosas buenas y enseguida imaginé a esos líderes que tienen muchos países hoy día vestidos de batolas me parecieron ridículos más ridículos de lo que ya son de corbata pero me concentré de nuevo y entendí que gracias a esas batolas la humanidad creció en número tan rápido como no se iba a habitar rápido el planeta si hombres y mujeres lo único que debían hacer era levantarse la bata bueno levantársela ellas porque las batas de ellos se levantaban solas un ratico antes aquello era rapidísimo facilísimo no había llegado Victoria's Secret a poner su pausa pecaminosa no no aquello era puro sube el telón baja el telón sube el telón baja el telón sube el telón baja el telón en ese momento el pito no el mío no colón el pito de la cafetera me avisa que ya coló mi café voy me lo sirvo y como un tribuno romano me apoltrono en mi silla mientras por la ventana veo allá a lo lejos el bar de Crimea bueno yo ignoro si Crimea tiene mar pero la palabrita me sonó muy culta y como a la larga ustedes también ignoran si Crimea existe donde queda y si tiene mar que más da lo cierto es que allí tendido en mi butaca de batola sintiéndome un miembro del senado romano o un colega de Aristóteles miro el mar me siento como el chivo que más Crimea mientras tanto imaginaba yo ese mujerero y yo sube el telón baja el telón sube el telón baja el telón sube el telón baja el telón sentí un ruido era como unas campanitas que luego identifiqué que no era identifiqué que no era tal no eran campanitas era una llave era una llave entrando a la cerradura de la puerta de mi casa van a abrir y me van a sorprender de pareo pegueta al brinco que me derramé el café caliente en mis piernas que pareo que parida que quemada y cuantas explicaciones tuve que dar por salir corriendo a encerrarme en el baño y que mientras corría dejaba una estela de líquido marrón a mi paso era café claro adiós nosotros payasemos para nosotros mientras ustedes no llegan la universidad de ciencias empresariales que tiene las carreras más económicas y el más alto nivel está diagonal a la esquina noreste de la catedral de Alajuela en Costa Rica vamos con las noticias ladrón termina en hospital por tragarse aretes de oro un hombre se tragó un par de aretes de oro que había robado a una mujer en la ciudad de Bucaramanga en Colombia bella ciudad linda ciudad en el sur de Santander lo que fue un intento por evadir a las autoridades se convirtió en su boleto no solo a la cárcel sino también en un hospital el comandante de la policía local coronel Cloder Cardona informó que dos hombres despojaron a una mujer de los aretes y los funcionarios de la zona lograron capturarlo uno de ellos se tragó las prendas valoradas en unos 200 dólares por supuesto el sujeto fue trasladado a un hospital de la ciudad para que expulsara de forma natural o esperar a ver si había que hacer algún tipo de cirugía explicó el coronel yo no puedo leer estas notas sin imaginarme la situación porque un arete generalmente tiene un gancho con un seguro dígame si ese gancho se engancha saliendo entonces queda como un hippie pero de espaldas en una radiografía salen los elementos dentro del abdomen apuntó el jefe de la policía sostuvo que estos aretes hacen parte del elemento material probatorio y que las utilizarán las autoridades para imputarle al hombre el delito de hurto mira ahí está ahí está el arete menos mal que no son los aretes que le faltan a la luna ahora bien ese arete cuando salga lo van a guardar lo van a guardar como cuerpo del delito ahora quien 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 se encarga será la medicatura forense de rescatarlo verdad porque una vez rescatado pregunto yo dejarán el arete como viene para tener el DNA o el DNA de el malhechor o maleante o lo limpiarán y si lo limpian de todas maneras todo el mundo sabrá la historia de los aretes si no se fundieron allá adentro ya no se fundieron un hombre se escondía en una maleta para robar equipaje de otros pasajeros que tal era un misterio que tenía la policía francesa desconcertada por una serie de robos reportados por pasajeros que habían tomado de autobús que une París con el aeropuerto de Beauvais en el norte de Francia bueno uno de los choferes de la línea de Beauvais ayudó a resolver el caso después de constatar movimientos extraños dentro de una gran maleta marrón que un pasajero colocaba en la bodega del autobús el hombre llamó a los servicios de seguridad del aeropuerto de Beauvais quienes a su vez contactaron con la policía al llegar la terminal aeropuerto área al llegar a la terminal aeropuerto área la policía detuvo a un rumano que buscó la maleta en cuestión y una pequeña mochila negra los agentes encontraron un cómplice oculto dentro de la maneta quien mediante un ingenioso sistema salía de ella durante el viaje esto no se puede creer para apropiarse de los objetos de valor del resto de los pasajeros o sea como que una maleta se chupaba las demás maletas en la mochila negra se encontraron computadoras portátiles dinero varios objetos de valor y ambos hombres de unos 40 años eran originarios de Rumanía y tenían antecedentes penales por robo que tal o sea eran gente de rumano corta universidad ofrece licenciatura enfocada en la marihuana muchachos muchachos es el momento ahora nunca sacar una carrera y seguir haciendo lo que les gusta universidad en Estados Unidos está ofreciendo una carrera universitaria de 4 años enfocada en la marihuana desde este otoño la universidad Northern Michigan University NMU NMU conocida así por sus siglas en inglés tendrá entre sus carreras la de química en plantas medicinales enfocado principalmente en el cannabis el aumento de la marihuana medicinal ha generado una alta demanda de personal técnico calificado en la industria explica la universidad en su página web muchos estados están legalizando sustancias diferentes y realmente están buscando personas para hacer química y ciencia de calidad es responsabilidad de la universidad producir ese tipo de estudiantes para ese tipo de trabajos dijo James Heidman administrador de la universidad de Detroit Free Press ah perdón le dijo al Detroit Free Press Detroit Free Press Free Press Free Press el programa de estudios está diseñado si ustedes están estudiando inglés y quieren pronunciar bien tienen que tomarse unos tragos porque cuando uno sabe medio lengua de la universidad de Detroit Free Press sale perfecto decía yo que el programa de estudios está diseñado para preparar a los estudiantes en la producción de plantas análisis y distribución mientras que otros colegios y universidades dan clases sobre leyes relacionadas con el consumo de la marihuana esta universidad será una de las primeras instituciones académicas en Estados Unidos en ofrecer una licenciatura de cuatro años en la que los estudiantes tomarán clases de química biología botánica horticultura así como de mercadotecnia y finanzas relacionadas con esta planta bueno y les tienen que dar atletismo ¿no? para que huyan de la policía en los mercados donde todavía no está aprobada Car Mix en Panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo está en la calle 14 Río Abajo a 100 metros de la vía España recuerda Car Mix en Panamá ya regresamos Costa Rica tiene paisajes exóticos playas exuberantes bosques montañas pero Costa Rica tiene un secreto para recorrerla Paradise Car Rental porque Paradise Car Rental porque Paradise Car Rental tiene los vehículos más adecuados para cada paseo para cada actividad y sobre todo tiene las mejores tarifas las más económicas las más convenientes de verdad de verdad véngase por aquí Paradise Car Rental estamos a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María en oficentro Plaza Aeropuerto local C8 bueno esta noticia que viene a continuación ustedes van a creer que la inventé yo pero yo no tengo tanta imaginación arrestan a un hombre por decir hola en Facebook hello hello hola hola van a ver por qué la poesía la poesía ah pues volvió a la poesía volvió a la poesía pero la poesía y poema son casi lo mismo siempre que hay un poema cuando el poema se acaba viene la poesía la policía israelí arrestó por error a un palestino que había publicado ahora fue que caíste que había publicado buenos días en árabe en Facebook un mensaje que el programa de Facebook tradujo como atáquenlos la policía informó que un palestino que el palestino fue arrestado por error y luego liberado porque es que sospechaban provocación el diario Arex detalló que el palestino había publicado una foto de sí mismo apoyado en una grúa en el asentamiento israelí de Beit Ha'ili donde trabajaba en Sigurdania ocupada pero junto a la fotografía publicó una frase en árabe que significa buenos días el programa de traducción de Facebook interpretó que el mensaje significaba atáquenlos en hebreo y en inglés significaba heridlos no estaban claros cómo se había podido producir un error de traducción así pues al parecer en árabe no existen similitudes entre la expresión que se usa para dar los buenos días y la frase en hebreo o inglés que arrojó el programa de traducción la policía fue informada el hombre fue arrestado liberado horas después cuando se dieron cuenta del error el hombre fue puesto en libertad y entonces se despidió y les dijo adiós y la cosa traducción traducción algo de la mamá de los policías y lo volvieron a meter no mentira eso lo inventé yo pero después bueno ya no se puede comer en paz ni con el papa dos reos invitados a almorzar por el papa Francisco se fugan es eso eso es una una herejía un sacrilegio utilizar un almuerzo con el papa para escaparse dos reos italianos que formaban parte de una veintena de detenidos invitados a almorzar por el papa Francisco en Boloña norte de Italia aprovecharon la cita para fugarse los dos presos napolitanos habían sido invitados junto al resto del grupo el primero de octubre con motivo de un viaje del papa a Boloña ambos estaban en un régimen de encarcelamiento abierto en un centro especial de reinserción cercana a Módena integrado por reos considerados socialmente peligrosos y toxicómanos el papa Francisco presta una atención especial a la situación de los presos y acostumbra reunirse con grupos de ellos durante sus viajes dentro y fuera de Italia y se le fueron dos ¿qué tal? crean un examen de divorcio para las parejas que deciden terminar su matrimonio el divorcio nunca es fácil para ninguna de las dos partes involucradas pero es particularmente difícil en el tribunal popular de Yivin en la provincia de Sichuan en China donde un magistrado implementó recientemente un examen de divorcio donde tanto el esposo como la esposa deben desaprobar para que su solicitud de divorcio sea aprobada el examen de divorcio es una idea de Wang Shizu o Shiju un juez del tribunal popular del condado de Yivin quien después de notar que los divorcios representaban un porcentaje alarmantemente grande de los casos de la corte decidió hacer algo al respecto su intención era lograr que las parejas lo pensaran dos veces antes de terminar su matrimonio y también darles la oportunidad de recordar los buenos momentos que habían pasado juntos así que se le ocurrió un test con una serie de preguntas para la pareja que deben responder por separado así había un concurso de televisión que se llamaba la media naranja que es lo primero que pone él en las gavetas una decía las medias y él tenía que decir las medias y él decía los interiores perdía bueno si sacan menos de 60 Juan aprueba su solicitud de divorcio si no tienen que seguir trabajando en su matrimonio les guste o no que tal el examen escrito consta de tres partes rellenar los espacios en blanco preguntas cortas y declaraciones con preguntas que cubren información básica como los cumpleaños de los miembros de la familia sus alimentos favoritos la fecha del aniversario de la pareja así como información más detallada como qué responsabilidad tomaste en esta familia qué hiciste bien y qué hiciste mal qué significan el matrimonio y la familia para vos después de que tanto el marido como la esposa entregan sus papeles el juez lee sus respuestas y las califica sin embargo aquí está la trampa nadie sabe los criterios por los cuales los papeles se califican y el juez se niega a revelarlo es decir este es una trampa con vista al mar y balcón a la calle porque después que tú pasas todo eso dice no pues que va o sea no es que no me divorcio lo que no hago es el papeleo la gente me imagino que prefiere acordarse o sea ponerse de acuerdo no acordarse de bastante se acuerdan por eso se están divorciando pero ponerse de acuerdo de todas maneras si usted se va a divorciar célebrenlo con una arepa de Mr. Arepa Mr. Arepa Mr. Arepa Mr. Arepa el triple queso Mr. Arepa la arepita venezolana más rica Mr. Arepa aceptamos tarjeta Costa Rica Mr. Arepa el triple queso la arepita venezolana Costa Rica Mr. Arepa para servirles Mr. Arepa el triple queso de chorizo mixto Mr. Arepa gallopinto aceptamos tarjeta mixto Arepa la arepita venezolana señora caballero aceptamos tarjeta gracias hermano no le he podido cobrar porque se cambia de esquina cada vez que voy no mentira 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 bueno amigos hasta aquí nuestra emisión de hoy muchísimas gracias por habernos permitido acompañarlos esperamos que esto haya sido de su agrado nos volvemos a ver aquí que el Dios del Supremo los cuide mucho nos vemos pronto en la señal de CB24 gracias 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 Gracias.